¿Cómo ve usted esas acciones que está anunciando el Gobierno de la República en esta semana como parte de esa propuesta de reactivación económica? Buenos días. Bueno, buenos días. Efectivamente creo que este es un tema que da para bastante y es posiblemente el centro de la discusión que nos va a tocar durante los siguientes años junto con el famoso déficit fiscal. Vamos a ver, en términos de desempleo hay una situación que a mí me parece que debe ser catalogada como estructural. Porque cuando uno observa los datos de los últimos años, si tomamos solo el primer trimestre de cada año, nos damos cuenta que de acuerdo a la encuesta continua de empleo para el primer trimestre de este año, empezamos con una tasa de desempleo del cerca del 11%, el primer trimestre del año pasado fue cerca del 10% y el primer trimestre del año antepasado fue cerca del 9%, es decir, vemos una escalonada. Y si tomamos los datos del cuarto trimestre de cada año, vemos que del 2007 al 2012 en diciembre pasamos en cada uno de esos años casi a duplicar, más que duplicar la tasa de desempleo. Porque pasamos de 4.6% en el 2007 a cerca del 12% en diciembre de 2018 para el cuarto trimestre de cada año. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos un problema estructural que responde posiblemente a la forma en la que fue concebida el modelo de desarrollo en Costa Rica durante las últimas tres décadas y a dónde ha focalizado sus esfuerzos. ¿Por qué empiezo por acá? Porque yo reconozco y me parece que es positivo que efectivamente se estén haciendo estas tareas de esfuerzos puntuales, me parece positiva la oficina de empleo, me parece positiva también la posibilidad de esta creación de 1.500 plazas, pero necesitamos comprender que la tasa de desempleo abierto es resultado de un conjunto de políticas que han descuidado por sobre todo al mercado local. ¿Por qué? Porque en Costa Rica hay más de 260 mil personas desempleadas. 76 mil. Correcto, más de 270 mil personas desempleadas, pero además de las 2 millones de personas desempleadas, 2 millones 200 mil empleadas, 2 millones 200 mil, casi la mitad, 46% trabajan en la informalidad. Es decir, no solo tenemos altas tasas de desempleo, sino que de las personas que sí están trabajando, por cada 146 trabajan en la informalidad, eso es cerca de un millón de personas. La mayoría está asociada a puestos de subempleo. ¿Qué significa esto? No solo necesitamos más trabajo, hay que resolverle a 276 mil personas su desempleo, 276 mil, vea qué número más enorme, ¿verdad? 1.500 es un buen avance, pero necesitamos resolverle a 276 mil personas el desempleo, y además necesitamos resolver que el empleo que existe sea de mejor calidad. Eso habla de un problema estructural conjunto. Y es que aquí durante las últimas tres décadas hemos focalizado los esfuerzos a un sector en particular de la economía, que es principalmente el sector de la inversión extranjera directa, que está muy bien, siempre y cuando cumpla con reglamentaciones ambientales y sociales está bastante bien, pero que el resto del mercado, el mercado local, terminó descuidado en los diferentes sectores. Y entonces el resultado es que los locales comerciales nacionales no están pudiendo sobrevivir, ya vemos las tasas de desocupación, el resultado es empleo de mala calidad, el resultado es que la gente busca trabajos de tiempo completo y no los encuentra, es el subempleo, que también ha crecido. Y el resultado es un millón de personas trabajando sin seguridad social y sin pólizas de riesgo de trabajo. Hay algo que está pasando de fondo en el modelo nuestro de desarrollo, que terminó relegando a las grandes mayorías locales, comerciantes, empresariales y trabajadores de Costa Rica a sectores informales y al desempleo, porque priorizamos específicamente un tipo de inversión, que insisto, está muy bien, pero que no es suficiente para sacar adelante un país con un problema estructural del tamaño del nuestro. Vamos a escuchar, Roxana Morales, ya está lista, me avisan, si ya nos está escuchando desde el estudio, me informan. Bien, Roxana Morales, usted escuchaba, buenos días, hoy tenemos dos mujeres economistas y vamos a tener el análisis porque estas medidas son muy llamativas en momentos en que hay una situación de desempleo importante del país. Vamos a tener a distintos analistas y distintas economistas para que pongan en perspectiva este tema. ¿Qué piensa usted sobre estos anuncios, Roxana Morales? Y bueno, llena de optimismo también saber que 1.500 plazas se estarían generando en esta zona franca del Coyol y van a haber más anuncios para esa reactivación económica. ¿Cómo ve usted la generación de más puestos de trabajo? Voy a referirme a la última expectativa neta de empleo del Manpower Group, que dice que para el tercer trimestre de este año se está debilitando, es decir, de julio a septiembre se está debilitando la posibilidad, esa expectativa de empleo respecto del periodo del 2018. ¿Podrían estas acciones cambiar ello? Sí, buenos días, doña Laura, Sofía, un gusto saludarles. Bueno, en realidad, como hemos venido señalando y coincido con Sofía, el país se enfrenta a una serie de problemas estructurales en el tema de empleo que no van a resolverse con medidas en el corto plazo, es decir, vamos a poder aplicar o tomar decisiones de índole política, de índole económica, pero los resultados posiblemente se van a dar en el mediano y largo plazo. Me refiero a que estos problemas estructurales que tiene el país viene arrastrándolos desde hace muchísimos años y se nos ha juntado ahora el problema del empleo con el problema fiscal, que sin duda afecta también las expectativas de las personas. Interesante analizar, por ejemplo, el día anoche el Banco Central publicó los datos del índice mensual de actividad económica del país y dar resultados, digamos, más desfavorables de los que habíamos visto. ¿Por qué? Porque ahora resulta que la economía está creciendo incluso menos, 1,6%, y además de los sectores comercio y agrícola que venían presentando tasas de crecimiento negativas, se nos suma al sector construcción. ¿A qué voy con esto? Bueno, estos tres sectores, agricultura, construcción y comercio, son los que más empleo generan en el país y los que más empleo generan para la población, incluso de menor perfil educativo. Y si estos sectores están en decrecimiento, ya no es desaceleración, es decrecimiento, significa que las oportunidades de empleo para esta población se van a reducir significativamente. ¿Y qué vemos por otro lado? Bueno, los empleos que se están generando, por ejemplo, los que se anuncian por parte del gobierno, por lo general son, o en su mayoría, atienden un perfil educativo de la población mucho más alto. Y en este caso, considerando nosotros que tenemos un 60% de población desempleada que no ha terminado secundaria, posiblemente a esta población se le va a dificultar incorporarse al mercado laboral en estas áreas que son más dinámicas. Y ya Sofía lo comentaba, nosotros tenemos una economía que se ha venido concentrando en un sector y reflejo de ello, por ejemplo, este mismo índice de actividad económica en la industria manufacturera crece un 2%. Sin embargo, si nosotros desagregamos esto entre las empresas de zonas francas o de regímenes especiales y las de régimen definitivo, vemos que las de régimen definitivo llevan muchos meses de decrecimiento. ¿Y cuáles son esas empresas? Las que están fuera de zonas francas. Y entonces esto hace que la economía, si bien es cierto, está creciendo, creciendo muy poco, ese crecimiento está muy concentrado en actividades de alto valor agregado y la población en lo que más se ubica, digamos en las actividades más, que uno pensaría que más empleo van a generar, esas actividades más bien están en decrecimiento. Y entonces ahí es donde se tornan insuficientes muchas políticas y que tampoco es con una varita mágica, ¿verdad?, que uno va a reactivar la economía y va a reactivarse el empleo, dependiendo de qué actividades así se va a reactivar el empleo, dependiendo de qué tan intensivas sean esas producciones en mano de obra, así podremos ver los resultados. Y esto se nos viene a sumar con todo el cambio tecnológico que hay a nivel internacional, ¿verdad?, y en Costa Rica no es la excepción, que también viene desplazando fuerza de trabajo. Entonces, en realidad el problema del mercado laboral es bastante complejo y hay que ir tomando medidas por muchísimas aristas. Y yo creo que, bueno, se ha empezado en algunas importantes, como el tema del Sistema Nacional de Empleo, todo el tema de la intermediación laboral, el tema de los nuevos empleos generados en zonas francas, pero como mencionaba, esa población que ahorita está requiriendo un empleo y que no va a lograr incorporarse a actividades de manufactura, de alto valor agregado por su nivel de cualificación, entonces necesitamos políticas direccionadas a esta área. Esta población que está ubicando, Roxana Morales, economista, Sofía Guillén, también economista, tiene que ver entonces con trabajadores de la construcción, trabajadores del sector agrícola y trabajadores del sector comercio, que son los que menos tienen posibilidades de emplearse. Voy a seguir leyendo otro dato de la encuesta de tendencia neta de empleo de Manpower. Manpower dice que, ¿por qué se ve esa disminución? El 9%, dice que el 9% de los empleadores de Costa Rica prevé un aumento en su cantidad de puestos para ese periodo de julio a septiembre, pero el 80% de los empleadores no vaticina cambios, no ve cambios de acuerdo con esa encuesta. ¿Tendría que ver, estará relacionado esto con la actividad económica? Es decir, que no, que ya el sector de la construcción también se está sumando a esa desaceleración de alguna manera junto con el sector agrícola y el comercio. Bueno, aquí hay un resultado de expectativas mezclado con hechos de mercado que ya están ocurriendo. Que son reales. Correcto, correcto. Por un lado, elementos concretos que están sucediendo. Veamos algunas características de estos sectores. Hablemos, por ejemplo, del sector comercio. El sector comercio es un sector que depende, para el mercado local... ¿Del consumo? Claro, ¿del consumo de quién? De los hogares costarricenses que habitan en el territorio nacional. Entonces, cuando el ingreso real per cápita de estos hogares disminuye o se estanca, el resultado final es que ese comercio no puede aumentar sus ventas o se congela o se echa para atrás si los ingresos caen. Entonces, vea qué complejo, y yo coincido en la complejidad estructural del tema que estamos hablando. Porque si uno se pone en el lugar de un comerciante, tiene una serie de condiciones que enfrentar bien complejas. La primera es que estos clientes potenciales son o los mismos, ¿verdad?, o disminuyen. Porque el ingreso real no está aumentando para los hogares costarricenses. Y la segunda es que está esperando una caída todavía peor. ¿Por qué está esperando una caída peor? Porque las expectativas de las familias en Costa Rica, como bien lo indica esta encuesta... Sí, bueno, Roxana, Manpower y también el CIEP de la Universidad de Costa Rica, tienen tendencias a una expectativa negativa del rendimiento económico. Es decir, creen que nos va a ir mal, o creemos como familias que nos va a ir mal como economía durante los siguientes meses. Pero además están esperando, y este es un hecho real que consideramos la mayor parte de las familias, estamos esperando la aplicación de nuevas reglas del juego en tema tributario, que es la reforma fiscal. Y estas nuevas reglas del juego en términos tributarios cambian las reglas para esos sectores en específico. Podría ser que les aumenten los costos, por ejemplo, los famosos alquileres sobre los locales, que no están ocurriendo ya, pero que es una expectativa que tienen en al menos el siguiente año en posibilidad de ocurrencia. Entonces, tienen mezclado el hecho de que efectivamente hay una contracción del ingreso real de las familias, no hay más consumo y por lo tanto la gente no va a comprarles más, y por el otro lado esperan que sus costos de producción o de servicio aumenten, y a la vez que ese ingreso potencial de esas familias caiga todavía más, porque resulta que hay costos y precios superiores para esas familias, que hace que al final el mismo ingreso alcance para menos, y eso es una disminución del ingreso real. Ese es el sector comercio, pero uno puede discutir las condiciones del sector agrícola, que también son muy particulares, que se muestra contraído, claro, y que está echándose para atrás en su actividad económica. Hace unos días salió la noticia de las, creo que eran 60 mil, de los tomates que tuvieron que ser... Los tomateros están en una venta, en este momento cerca del aeropuerto, vendiendo para lograr que... Correcto, porque resultaba que el costo era menos... Claro, el precio era menor al costo, o es inferior al costo, entonces están sufriendo pérdidas. Podemos sacar el ejemplo de los paperos, el ejemplo de los cebolleros, el ejemplo de los frijoleros, y cuando ya no es uno, sino varios sectores dentro de la agricultura que están entrando en esos problemas, significa que algo hemos hecho mal en función del sector agropecuario. Es decir, yo creo que está mezclado, ahí hay una discusión de elementos potenciales entre la apertura comercial y el acompañamiento como Estado para generarles mejores condiciones de producción y nuevas tecnologías para que puedan ser a la vez más competitivos. Pero vamos, es que un sector no se vuelve más competitivo de la noche a la mañana. No abre uno primero a la cacería internacional esos sectores y 20 años después se pregunta cómo hacerlos más competitivos o cómo ayudarles en esa competencia internacional. No, tenía que haber un respaldo y tiene que haber aún hoy un respaldo estructural de acompañamiento a ese sector agropecuario que evidentemente está en problemas. Pero vea qué paradójico, todo esto implica que el Estado costarricense tiene que invertir en sectores claves, un Estado costarricense que no ha resuelto su problema en las finanzas públicas. Entonces, como bien dice Roxana, es que se nos juntó el problema del desorden financiero con el problema estructural de haber abandonado el mercado local costarricense y habernos dedicado los últimos 30 años casi, particularmente, a un sector muy reducido del empresariado en el territorio nacional, dejando por fuera a la gran mayoría. Es un problema estructural. Eso es a lo que ustedes llaman un problema estructural. Usted lo resume en que no se ha promovido, no se ha incentivado ese mercado local desde hace décadas. Usted ponía el ejemplo de que el desempleo en el 2007 versus el desempleo que hay ahora. Y que hoy está generando que la actividad económica continúe en descenso en abril en sectores como la agricultura, el comercio y ahora se sumó el de la construcción. Bueno, qué complicado, porque con ese panorama, vamos a ver, se requerirían de acciones mucho más complejas que las que se están anunciando, creen ustedes. Es decir, el compromiso de la zona franca de Coyol de generar 1.500 empleos, el compromiso de esta oficina de empleo también que se abriría en diciembre para que la gente vaya ahí y ponga, coloque su oferta de trabajo y las empresas se fusionen de alguna manera con el INAH. ¿Son insuficientes? Entonces, ¿hacia dónde deben ir esas acciones? Esa es la pregunta que esta semana hemos tratado de responder. ¿Qué dice Roxana Morales? ¿Esos otros anuncios de reactivación económica hacia dónde deberían estar dirigidos? Bueno, me parece que una parte importante se ha focalizado, o más bien la discusión se ha focalizado mucho en el sector productivo, pero recordemos que las empresas tienen que vender sus productos y al final son los consumidores los que van a adquirir esos productos. Y entonces tenemos que tener medidas tanto por el lado del productor como el lado del consumidor. ¿A qué me refiero con el lado del consumidor? Si nosotros, bueno, si este nivel de desempleo se siga manteniendo alto, si el subempleo y la informalidad siguen creciendo, posiblemente el ingreso de las familias siga disminuyendo y van a generar más problemas en cuanto a la demanda de productos. Un dato interesante y que también hemos venido señalando en diferentes medios, es que las familias costarricenses están altamente endeudadas. Me refiero a que cuando uno analiza los datos, por ejemplo, del Banco Central y compara el nivel de endeudamiento de hogares y empresas con respecto al Producto Interno Bruto, ya en el 2018 alcanzó el 66% del Producto Interno Bruto. Si nosotros analizamos solamente el endeudamiento en tarjetas de crédito, se acerca del 3,7% del Producto Interno Bruto. ¿A qué voy con esto? Bueno, muchas familias, si bien es cierto, continúan teniendo sus ingresos, ya esos ingresos no lo están dedicando en su totalidad al consumo o al ahorro, sino más bien a pagar el consumo que hicieron en periodos anteriores. ¿Y qué es lo preocupante? Que además están pagando un consumo a tasas elevadísimas, ¿verdad? En tarjetas de crédito, tasas de interés del 50%, cuando se van a endeudar para adquirir electrodomésticos, etc. Entonces, ahí hablamos un poco de las tasas de usura y entonces también necesitamos medidas para controlar estas tasas y poder liberar un poquito de liquidez a las familias y en lugar de pagar un montón de intereses, ese dinero lo dediquen a consumir bienes y servicios o también hacerle frente un poco a lo que ya se viene con la reforma fiscal que sin duda va a incrementar el costo de algunos bienes y servicios. Además de esto, hay medidas que se necesitan en cuanto a la formalidad. Si nosotros seguimos teniendo la población o creciendo el empleo, pero informal, vamos a seguir teniendo problemas. Me refiero, por ejemplo, a los mismos datos de la encuesta continua de empleo que se mencionan ahora. Bueno, en el último año prácticamente el 100% de los nuevos empleos netos son informales y esto significa que si bien vamos a crear empleos, por ejemplo, en zonas francas, es que es muy positivo. A mí me preocupa más bien en cuántos empleos se van a seguir perdiendo en un sector agrícola, en un sector construcción y que estas personas no van a poder incorporarse a la zona franca del Coyolo o cualquier otra zona franca por el nivel de especialización que requiere. Y tampoco lo podrán hacer en el muy corto plazo. Ya se mencionaba que hay también estrategias para capacitar a esta población, sin embargo, las capacitaciones no se dan de la noche a la mañana. Y entonces, ¿en este periodo qué hacemos? Esa es la gran disyuntiva que tenemos y que no hay una varita mágica. En muchos sectores se ha planteado el tema de incentivar más activamente la inversión en infraestructura pública o en obra pública que permita dinamizar este sector a través del gasto público o a través de los vínculos con la empresa privada. Pero en realidad es muy, muy complejo lo que estamos ahorita viviendo y también el tema fiscal, sin duda, ha venido a afectar en esas expectativas de la población. Si la población tiene expectativas desfavorables, difícilmente va a aumentar su consumo aunque tenga más liquidez, difícilmente bajan tasas de interés y voy a endeudarme para realizar una inversión. Entonces, yo creo que hay que esperar un poquito que pase la implementación del IVA, que al parecer no va a tener un impacto muy fuerte en el gasto porque en realidad son pocas las variaciones que van a haber y la tasa impositiva se mantiene al 13% y algunas escalonadas. Entonces, necesitamos recuperar un poquito de esa confianza e ir avanzando en una serie de medidas como las que ya ha anunciado el gobierno y otras más que se requieren. Y también ocupamos ir atacando esos problemas estructurales. Mencionaba, Sofía, por ejemplo, el acompañamiento del sector productivo nacional. ¿Cómo lograr ser competitivo? Nosotros debemos aprovechar los tratados comerciales, pero no que los tratados nos aprovechen a nosotros. Me refiero a que seguimos importando una gran cantidad de productos que vienen a desplazar al productor nacional y no le hemos dado las herramientas al productor nacional para que pueda competir con estos productos importados y además pueda exportar productos. Y a esto se nos suma un poco el tema de las afectaciones climáticas. Que sin duda ha venido a afectar el sector agroacuario. Las exportaciones, por ejemplo, a Nicaragua se han reducido casi un 20% en las acumuladas en lo que va del año. Tenemos los problemas estructurales a nivel internacional, la guerra comercial China-Estados Unidos. Entonces, en realidad afuera también hay una serie de problemas que van a afectar o que vienen a afectar también el dinamismo del mercado interno. Entonces, como mencionaba, son muchos problemas, son muchas aristas que hay que ir solucionando, ¿verdad? O ir por lo menos paso a paso. Y, digamos, el nivel de desempleo no se va a resolver de la noche a la mañana. Tenemos muchos años. En tasas de desempleo ahora tres trimestres consecutivos, tasa de desempleo que superan el 10%. Y bueno, ya esto se convirtió en un problema bastante estructural para la economía costarricense. Bien, explicaba muy ampliamente Roxana Morales. Voy a, nada más para ubicar bien el dato, el desempleo está en este primer trimestre del año en 11,3%, de acuerdo con la encuesta continua de empleo. Bueno, después de todo este análisis que hizo Roxana Morales, mi pregunta sería, a propósito del IVA, Roxana dice, tal vez la entrada en vigencia del impuesto del valor agregado del 13% a partir de julio en varios de los servicios no impacte tanto ese consumo. Pero yo quisiera cuál es su valoración con respecto a eso, si usted cree que no va a impactar, como piensa Roxana, tanto. Y también quisiera ajuntar un análisis que hizo el economista Gerardo Corrales, que él sentía que había un asunto de fondo en torno a la entrada en vigencia del IVA y que está relacionado con la actitud. Es decir, que la gente está manteniendo una actitud o se está sobredimensionando el impacto que vaya a generar el IVA en la actividad económica y, bueno, en el mismo desempleo. Quisiera que usted me respondiera esta pregunta, pero también Roxana, Sofía Guillén. Bueno, vamos a ver, al 99% de los mortales posiblemente no nos entretiene el desempleo ni tener que disminuir lo que se compre en bienes y servicios esenciales. Es decir, vamos a ver, la plata alcanza o no alcanza, no es un tema de actitud. Sin duda, habrán casos específicos e individuales de personas que no les gusta trabajar o no les gusta esforzarse, pero esa no es la minoría. En este país hay 276 mil personas buscando trabajo que no lo encuentran y un millón de personas trabajando en la informalidad, en condiciones, digamos, de precarización que implican que no hay seguro social ni póliza de riesgo del trabajo. Ese no es un tema de actitud. Esas personas quieren mejores condiciones o trabajan en lo que hay porque es lo que hay. Digamos, es un tema del espacio y del contexto socioeconómico, del modelo de desarrollo en el que como individuos estamos inmersos. Sobre el IVA en concreto, tampoco es un tema de actitud, es un tema de si alcanza o no alcanza el dinero, creo yo. Vamos a ver, depende de qué sectores de la población estemos hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de los sectores más pobres del país, si estamos hablando de los primeros dos deciles, ¿verdad? En Costa Rica recordemos que hay un 20% de pobreza. Ese es un porcentaje bastante elevado para un país como el nuestro, pero se ha mantenido en términos relativos cercano a ese 20%. Eso es cerca de un millón de personas bajo la línea de la pobreza. Para ese millón de personas bajo la línea de la pobreza, es significativo que el precio de su canasta básica, del arroz, los frijoles, ¿verdad? Aumente aunque sea muy poco, porque en este momento ya su ingreso no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, que es una de las definiciones de pobreza. Eso significa que si ya no le alcanza, ahora le alcanza menos y su condición se vuelve más precaria porque su ingreso compra menos, ¿ok? Pero además recordemos qué es lo que va a tocar el IVA. Y yo creo que la gente tiene expectativas bastante apegadas a lo que efectivamente va a terminar ocurriendo en el siguiente año. El IVA va a tocar una serie de bienes y servicios esenciales. Lo que sucede es que no los va a tocar de un solo tiro, ¿verdad? Al mismo tiempo, sino que va a ir poco a poco. Entonces, el agua y la luz van a pasar a estar grabadas en un periodo de tiempo establecido, ¿verdad? Los servicios de salud también, privados, con un 4%. El agua y la luz que sobrepasen ciertos montos, dependiendo la cantidad de cada uno de consumo, entonces va a estar sujeto al 13%, que en algunos casos lo van a repartir en 4%. Los medicamentos al 2%, ninguna de estas cosas pagaba IVA actualmente. Los medicamentos ya son bastante caros en Costa Rica. Añadirles un porcentaje, aunque sea mínimo, quizás a los sectores, a los desiles más ricos del país, no implica un enorme golpe en su bolsillo, pero sí para otros sectores más sensibles, no solo los más pobres, sino los medios, ¿ok? Porque igual su ingreso les alcanza cada vez menos. La canasta básica, que ahora tiene una nueva conformación, que hay elementos que salieron de esa canasta básica, y por lo tanto pasaban a pagar el 13%, no el 1%, y los que se quedaron ya pasan a pagar el 1%, que no pagaban antes. Entonces, ahí uno puede hacer un recuento del conjunto de cosas, los bienes veterinarios también, los componentes veterinarios, pues también pasan a estar sujetos a cobro. Entonces, hay una serie de elementos que también incluyen los alquileres comerciales, que superan los 600 mil colones, y para el caso de las que no estén inscritas como MIPIMES oficialmente, que en Costa Rica hay que comprender que hay una gran parte del parque empresarial micropequeño que no está inscrito formalmente ante el MEC, pero que sí está teniendo que alquilar algún puesto. Entonces, cuando uno suma ya esas cosas, el golpe ya no es uno, ¿verdad? Porque entonces el golpe para ese hogar ya no es solo en el arroz, ¿verdad? Ya se le suman los medicamentos, ya se le suma si va a salud privada, ya se le suma si alquila un local, ya se le suma el agua, ya se le suma la luz, ya se suman un montón de cositas, ¿verdad? Ahora, aquí hay que entender que en economía las malas decisiones o las decisiones regresivas que golpean a sectores más pobres y medios suelen tener consecuencias desde antes de que empiecen a regir, desde que la gente lo sabe, porque esas son las expectativas. Entonces, uno de los componentes. Pero yo no quisiera menospreciar los esfuerzos que se hacen en tema de empleo. Lo que creo es que, como bien señalábamos anteriormente, no son suficientes porque es un problema estructural. Hay un montón de elementos que solucionarle a ese comerciante, a ese productor agropecuario y a esa persona trabajadora en la informalidad. Y que podrían, ustedes creen, de alguna manera, tal vez no tanto, pero sí usted, Sofía Guillén, afectar más la situación de desempleo. Sí, claro. La entrada en vigencia del IVA. Claro, paulatinamente. Bueno, hay comentarios, hay comentarios y tenemos que cerrar. María Luisa Rojas Zamora dice, bueno, muchas gracias por tan excelentes analistas. Las felicitan a ustedes. Un millón de personas sin seguro social y que no cotizan para su pensión. Para peores, en decrecimiento, tres sectores económicos importantísimos. ¿Qué aconsejan hacer las economistas para reactivar la frágil economía tica? Ya ustedes estaban escuchando. ¿Cuál es el salario mínimo? Dice Quito Toy en dólares en Costa Rica. Jorge Calderón, el gobierno debería preocuparse también por la gente que no está tan preparada. Esas son las que aumentan el desempleo. Por ejemplo, sectores como comercio, construcción, agricultura. Ellas se refirieron a ello. Las pequeñas empresas familiares a las que se les imponen un montón de trabas para funcionar. Ana Bejarano dice, la construcción es demasiado costosa. La caja debería tener formas diferentes de cobrar el seguro. No es lo mismo pagar el seguro para un empleado que genera ganancias para un comercio que una familia de clase media baja que desea construir una casita humilde. Mario Rojas dice, y de acuerdo con Sofía Guillén, ¿qué pasos deben dar para resolver el problema en el corto plazo? Bueno, ellas se han referido a algunos de ellos. Les agradecemos muchísimo a Roxana Morales y a Sofía Guillén por ponernos en perspectiva nuevamente otra arista del tema del desempleo. Vamos a una pausa y ya venimos con el análisis de abogados sobre lo que fue ayer la llegada de la fiscalía a la casa del expresidente Oscar Arias en torno a las causas que se llevan por los presuntos delitos de violencia sexual. Ya venimos con ese tema.